Vengo a contarte cosas y casos aterradores. ¿Te atreves a verlos? Dicen que las cámaras, tanto de video como de fotografía, son capaces de captar cosas que el ojo humano no puede percibir. Ahora quiero que veas este video mientras te lo narro. Observa al hombre que está a la derecha del desfile militar. Camina al lado de los militares, escucha la música, sigue caminando, hay cantidad de gente a su alrededor, hay un movimiento de cámara y ya no está. Y no puede haber edición porque esto es lo que se llama un plano secuencia. Ahora observa el rostro de una de las personas que sí se dio cuenta de la desaparición. ¿Qué crees que pasó acá? Dame tu explicación o tu teoría y si tienes videos aterradores que quieres que yo muestre, escríbeme al correo que ves en pantalla y que duermas bien esta noche.